Quise encontrar y andar por la vereda de mi locura Atravesar los miedos de la duda y sortar la piedra que me frena Y empezar de nuevo día a día sin esperar El tiempo es la más cara y la moneda Ese que nunca da vueltas de mar Y volveré a ser la luz que alumbra en mis días negros Y se verán también las estrellas en el cielo Y volveré a ser la luz que alumbra en mis días negros Y se verán también otra vez las estrellas en el cielo Y volveré a ser la luz que alumbra en mis días negros No quiero ya más días sin ganas de nada Busco dentro de mí, sé que voy a ganar No quedan más excusas que contarme Con mis razones tiro pa'lante Y volveré a ser la luz que alumbra en mis días negros Y se verán también las estrellas en el cielo Y volveré a ser la luz que alumbra en mis días negros Y volveré a ser la luz que alumbra en mis días negros Y se verán también otra vez las estrellas en el cielo Paribaribah Airarirarurá Paribaribah Airarirar ¡Ah!